La semana que viene y queremos vergotas. Caer del cielo. Queremos jugar en el casino porque queremos verguita. Y después queremos sentarnos a chupar una pizza. Digo, a comer una pizza. Queremos ir en la lancha de Guillermo, en su lancha grandota. ¡Ay, sí! Una lanchota tiene. ¡Qué lindo! Hermoso. Gracias, muchas gracias. Y Camila, más que cantar, suspira y suspira de esa manera. Dame un poquito más de rever. Ahí está. Dame más. Ahí está. Sí. ¿Qué te pasa? Estoy afinando el suspiro. Como anoche. Sí. Aléjate de mí y asoplo donde sé que te mientas. Esto, esto, esto. Tú tienes ese grito y te acamino bajo la tormenta. Esta, esta, esta. Aléjate de mí y escapa a verte. Ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz no alcanza. No quieras caminar, sufra el dolor. Descansa. Un ángel te cuida. Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. Soñé que me aparezca y perdón. No soy quien crees. Yo no caí en el cielo. Si aún no me lo pasamos. Y quieres ojo en el riesgo. Verás que soy el cielo de vuelta. A quien más quiero. ¿A quién más quiero? ¡Gracias! ¡Qué loco que sos! Bueno, y agradezcan que le hicimos Shakira. Bien, vamos a... Capaz que a la gente le gusta Shakira. Nada. Hacé un poquito de Shakira. Me da cosa. Cachate. Ya, cuando no tuviste nunca fue cosa. Plata y cosa no tuviste nunca. Me da cosa. No, no, que tengo un amigo que me da cosa, digo. Te da una cosa. Maravillosa. ¿De qué color? Un coso. Un coso. Te regalé mi cintura. ¿Qué cintura? Y mis labios para cuando quieras besar. El otro, más rápido. No le gustó. Ponle el pilo. El más movido. Se nos da... Maravillosa.